No es fácil, motivación para porteros antes de un partido Llevo mucho tiempo esperando esto Oye, ya conseguimos arquero, ya no vengas Sigue esperando perra Señor Calamardo, venga a ver Ojalá fuera Sonic Para que... Este trapero Este trapero puso un implante de autotune en el brazo El futuro es hoy, oíste viejo O en tu jefa te manda a comprar sal Solo encuentras azúcar y terminas llevando harina Y resulta ser leche en polvo A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Tarea Tortura no agradable realizada para estresar alumnos Es maldad pura Cole Cárcel obligatorio llena de exámenes Maestra Mujer amargada especializada sobre temas realmente aburridos Cuando le sacas dinero a tu mamá Ratero Pero era para comprar comida para el perro de la calle No siempre se trata de dinero, Spider-Man Pues vas a declararte a tu crush Pero en vez de darle rosa, le das un meme Estoy tremendo, soy muy loco Estoy tremendo, soy... Soy un pinche loco, cabrón No mames Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando eres de Perú Y la paloma te cuenta un chiste muy bueno para salvar su vida Así mam... Aguanta, aguanta, ¿qué? Oye, ese es un insulto para mí ¿Cree que asuste a los niños? Tengo miedo A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Qué bonito se siente que te manden saludos en la radio Señor, qué suerte tienen algunos ¿Quién te mandó saludos? No sé, solo dijeron un saludo a los que nos escuchan Nadie conoce más veloz e ilegal que ellos Excepto un chofer de Kobe Es un demente Si así gordita rompo corazones Imagínate si voy al gym Está que sabroso Rompen las máquinas Creo que el estafador resultó estafado Por estas cosas es que no maduro Maliado Maliado Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? ¿Cree que asuste a los niños? Uy ¿Qué hiciste? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Noticia Las mujeres son más felices con hombres feos Según estudio Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Este es mi don Mi maldición Pues escondías el cinturón de tu jefe Para que no te pegara Estoy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco cabrón No va a ver Pero saca el palo con clavos Ella seguro está pensando en otra Es un cerdo Degenerado ¿El Rayo McQueen tiene seguro de carro O seguro de vida? ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres When the kid matabas a una hormiga Estoy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco cabrón No va a ver Noticia Peruanos hace negocio Guardando correas Que no dejaban ingresar al Monumental Se guarda correas a dos Muerte negocios ¿Alguien sabe como hacer sopa de loro? ¿De que estas hablando Alan? Corre perra Corre Yo descargando un juego de 20 gigas En el 97% Descarga fallida ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres When the kid andabas en la bicicleta con una sola mano Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco cabrón Cuando te enteras que las jirafas están en peligro de extinción No es cierto Diles que no es cierto Y los hipopótamos Y los hombres fieles Ah si Como si estas cosas pasaran Esto es pura Cuando pones un estado por primera vez Y a los dos minutos te responden Elmo hace que las perras se ponen en fila Elmo es chingón Cuando la profe está escribiendo mucho Se te acaba el cuaderno Y sigue escribiendo Ya basta Freezer 11 arquitectos que respetaron la naturaleza Soy fan de este hombre Cuando todos tus amigos activaban la alarma de fuego en tu escuela Sí, excelente Pero justo los atrapaba el rector Harry Potter El niño que vivió Viene a morir Porque si hierves un huevo se hace duro Y si hierves una papa se hace suave Oh gloria de las glorias Oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios Me lleva la cachetada Shishwek se baña con lodo Shishwek se baña con lodo ¿Cómo sale limpio? Excuse me ¿Cree que asuste a los niños? Tengo miedo Me perturba Me perturba chicos A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Los 10 mejores guitarritas de la historia Ah caray Eso si me interesa Quiero visitas chingada madre ¿Desea redondear sus centavos? Los centavos ya son redondos Oye tranquilo No te pases de listo conmigo muchacho Hagan equipo de dos por favor Profesor ¿Se puede en equipo de tres? No Solo de dos Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania Volar en avión privado Oh my god Wow Volar en un avión en primera clase Volar en un avión en segunda clase Meterte en una caja de Aliexpress Y viajar Es un demente Profe El que no quiere estar aquí Que se salga El que no quiere estar aquí se sale de una vez El profe ¿Me pasa en la tarea? Si pero cámbiale cosas Para que no se note que la copiaste No manches Como van a ser las mismas Aguanta Radical Que sádico Que abusivo Y yo soy el enfermo Cuando eres un chino que come perros Ganaste varias peleas Wallace Pero mueres y reencarnas como un perro en China Pero no esta Mis padres van al colegio para hablar de mis notas Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Mi corazón Durmiendo Haciendo ejercicio Cuando me toques poner Oye ya me tengo que ir ¿Por qué? Mi mamá me dijo Que si me veía despierto a esta hora Me iba a estrellar la cara Contra el teclado No en mi guarde hijo de puta Mi meme random Te mando saludos por Instagram Dime tu secreto Timi Tarnet Uh, era Henry No tengo nada Pinche gobierno justo No tengo nada Vale